¡TURO! ¡TRE! ¡O! ¡TRE! ¡O! ¡TRE! ¡O! ¡Jos! ¡Ya! ¡Team Colombia! ¡Hola a todos! Bienvenidos, hoy los saludamos desde el Centro de Alto Rendimiento, la última concentración del Team Colombia Youth Femenino, ellas que están muy juiciosas desde el año pasado preparándose para representar a Colombia en el mundial de Naciones en los Estados Unidos, así que estamos muy contentos acá acompañándolos y queremos contarles cómo se están preparando, así que, ¡vengan a verlo! Bueno, Eduardo, me estaba contando que esta es la primera vez que participan muchos países en esta nueva categoría, porque es nueva, es la categoría Youth Medium Femenino, y pues Colombia va a estar ahí compitiendo con otros 10 países. ¿Cuál es la expectativa y la sensación y esa meta por la que ustedes van? Bueno, la intención y la meta es lograr podium, es llevar una rutina muy, muy sólida en técnica y en las habilidades que estamos presentando, estamos ajustando todo ya en esta última concentración, vamos con equipos muy fuertes como Canadá, como México, viene la representación de Japón, hay 3, 4 equipos más en Latinoamérica, algunas representaciones de Europa, entonces la intención es llevar una rutina muy fuerte y eso es lo que estamos ajustando el día de hoy. Y seguramente así va a ser, Eduardo, muchos éxitos y todas las bendiciones desde el equipo de LAND para que les vaya muy bien. Muchas gracias. Bueno, Angélica, estábamos hablando hace un rato que una de las ventajas, entre comillas, es que el equipo de Estados Unidos no va a estar en esta nueva categoría, no sabemos por qué, ya averiguaremos el chisme en el mundial. Pero entonces, ¿qué sensación tienes tú respecto a eso? ¿Cómo te sientes y cuál es esa meta por la que van con el equipo? Bueno, realmente cuando salió el listado de los 11 equipos con los que vamos a competir, yo buscaba a Estados Unidos y no lo encontré y yo dije, oh, me puse triste un poquito porque como es una categoría nueva, totalmente nueva en el mundial, nosotros queríamos estar con todos, con Estados Unidos, con Canadá, con todos los países, pero igual encontramos a Canadá, a Ecuador, a México, a Japón, un montón de países que nosotros decíamos, bueno, ¿por qué no estará a Estados Unidos? Pero de pronto nos va a dar la oportunidad porque nosotros nos vamos a colocar en ese podio, de eso tenganlo seguro. Y seguramente va a ser así, Angélica, así que desde el equipo de LAND, toda la suerte del mundo, todos los ánimos, todo el éxito y un gran abrazo. Ay, gracias.